¿Por qué presentes el lastimarme si eras lo bueno de todo mi existir? A ese hombre tú no lo amas, no lo amas, parece que sufrir. Señoras y señores, vamos a dejar el llanto porque ha llegado el momento culminante del espectáculo. A esta hora, en la fiesta del compadre Javier Alex y Willy, dos grandes trovadores de nuestra décima panameña, Herrera y Veraguas. Lamentablemente, la provincia de Herrera se quedó ayer. Lo siento por ti, lo sentimos mucho. Señores, aquí está entonces, para seguir en el ambiente, porque llegó la hora de escuchar el torrente de Gallinos Picao, 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 Picao de Paraguay. Señores, la provincia de Herrera está, se siente presente con la figura de Arnoldo y Prúa. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa entre Veraguas y Herrera, Herrera y Veraguas. Y por la provincia de Herrera está, Armando y Prúa. Yo tomo la balontera, en un gallino picado, pido un hombre preparado de la provincia de Herrera. Que me taque, como quiera, que un trago, no me bebo, con la rima, hoy yo juego, y en la tierra de Cocle, el viernes yo te majé, y yo te amago de nuevo. Tú no me hables de mejar, tú no me hables de mejar, eso se hace en los perros, yo soy el que te destierro en el arte de cantar. Me tienes que respetar, estamos en el llanillo, yo soy un hombre sencillo, y ustedes dan de testigo, que para cantar conmigo siempre me buscan, chiquillo. Si piensas que soy chiquillo, porque vengo de Santiago, y aunque no me tome un trago, yo soy un hombre sencillo, que al morro le pongo brillo, pues nadie me mortifica, Armando y Prúa lo explica, ya que estamos en desafío, el congo más grande mío, se llama Tano Mojica. Soy tu dolor de cabeza, soy tu dolor de cabeza, yo se los voy a saber, de Rera tenía que ser para estar hablando bajeza. Yo canto con gentileza, yo canto con gentileza, lo sabe la concurrencia, yo improviso con paciencia, yo si tengo Vladimir, yo soy como Vladimir, que no tiene competencia. No me repita la rima porque no se lo permito, aquí está su papacito de los pintos de la mina. Estoy trampado en la tarima, oigo usted mal engreído, preste atención y yo oído, ya que me escuchen el negro, yo soy quien pone a este negro a cantar como es debido. Sé que el negro es mi color, sé que el negro es mi color, sobre las sendas que piso, pero me caracterizo en darle vida al folclor. Yo vengo del interior y he llenado hasta el llanillo, yo soy un hombre sencillo, las buenas rimas conmigo, cuando tú topas conmigo te pones más amarillo. Con ese verso aprendido, no me vas a regañar, yo nací para improvisar y para eso aquí he venido. Ante un público reunido, le pido que no se asombre, lo juro por mi renombre, mira cómo está la gente, demuestra que es inteligente y canta como dos hombres. Yo soy un hombre parejo, yo soy un hombre parejo, soy un hombre veterano y para cantar con danos, que no me busquen cualquier pendejo. Yo no pierdo los reflejos, usted no me da la talla, yo he cruzado la muralla, me improviso sin enredo, y si es que me tienes miedo, es mejor que te me vayas. Es mejor que te me vayas, con su modo de cantar, no me vas a sugestionar, porque no me das la talla. A mí ninguno me calla, yo para cantar llegué, aquí estoy, ya yo llegué, yo soy un chodo parejo, si me hablas de pendejo, aquí el pendejo es usted. Me has repetido la rima, me repetiste la rima, dime qué te está pasando, te noto hoy cancaneando, parado en esta tarima. Yo si tengo disciplina, yo le doy vida al folclor, yo soy un conocedor, y al Javier yo le sostengo, la próxima vez que vengo me buscas algo mejor. No canta con frenesí, y vamos a dejarlo ahí, porque viene Vladimir. Yo no te quise exhibir, derrándete a esta gente, porque domino el terrente, pero soy solo capaz, pa' que andas llamando más, si conmigo es suficiente. En cuanto a las cantaderas, en cuanto a las cantaderas, yo improviso con afán, y tú eres un parrampán, que ha nacido allá en Herrera, que se embellaque el que quiera, se me sobra la garganta, cuando este cholo se planta, yo mantengo mi renombre, usted embellaca a los hombres, y después no lo se aguanta. Me trata de parrampán, yo para cantarme así, con el diente frenesí, por el suelo te verán, uno viene, otro van, no me cante payasada, tiene a la gente cansada, se muere cantando así, con el diente frenesí, yo si cumplo mi jornada. Yo si cumplo mi jornada, yo lucho hasta el infinito, y mi colega Armandito ya no está cantando nada. Tengo una mente inspirada, tengo una mente inspirada, si yo lo atrapo se queja, tienes la mente compleja, escucha bien Armandito, cantando versos bonitos, no se gata la lesteja. Oí la improvisación, ahora mi habla de lenteja, esa rima es más vieja, que don Cristóbal Colón. Las cosas son como son, dice el hombre de las minas, hoy parado en la terima, la verdad te la reflejo, usted se muere de viejo, cantando la misma rima. Aquí tenemos a Antolín, aquí tenemos a Antolín, que viene desde los higos, yo sé que tú eres mi amigo, parado en este jardín, soy un diestro paladín, este viene de las minas, pero le falla la rima, digo con mi voz muy alta, Armandito le hace falta, lo que ponen las gallinas. Ya escucharon la rimita, del hombre que es de sonar, oiga la marmarida, y Armando de sus cosequitas, al son de la guitarrita, yo sin nada les varío, yo rehuyo ese lío, dice el hombre de las minas, como huevo de gallina, y usted se come los míos. ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Voy corriendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se vayan! ¡Suscríbete! ¡Con la satisfacción del deber cumplido!